Muy bien amigos, continuamos por acá donde siempre hemos venido en esta... ¿Cómo se le podría llamar a esto? Variedades Variedades se llama por acá Muy bien, entonces hoy venimos de nuevamente a comprar unos adornos para que quede esto todo adornado para la fiesta de Dicey, ¿verdad? Que ya va a cumplir 19 años 19 años que Dios le ha dado a ella, ¿verdad? Entonces ya son varios años vividos Sí, gracias Sí, gracias a Dios ¿Ya vieron de traje? Sí, por lo que falta Sí, por lo que falta ¿Cuándo los cumplís? ¿Pasado o mañana? Sí ¿Mañana no? ¿Pasado o mañana? Pasado Muy bien Entonces ahí desde ya amigos pueden pasar a felicitar en el buzón de comentarios a Dicey Felicidades por sus 19 años porque la verdad que un año de vida es una gran alegría y una gran bendición que Dios nos daba, ¿verdad? Porque ya es un año vivido ya es una gran bendición de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, don saluden por ahí Así es Así es Haciendo las compras Sí, haciendo las compras Así es Hoy sí que hay que buscarle un colorcito al estilo al vestidito Sí Para que quede bien elegante eso Ah, sí, va a quedar excelente Bueno Hay que traerle, pero hay que ir a buscarle lo que es los colorcitos Ahí, aquí, por aquí está el chiquitín Ahí Malin es la que anda cheñando a la nene No, me gusta cargar ¿Te gusta cargarlo? Sí Ahí está Hola, nene Hola Hola, bebé Hola, papi ¿Qué pasa? Hola Hola, Andrea, te presento a mi novia, Dicey Se llama Marlin Ebolice Dicey Mira, ya me carga Mira, a ver allá las chicas Aquí, por aquí, por aquí vienen ¿Por debajo de esto? ¿Cuándo trae el subrón? Pues ahí ya están escogiendo los colores favoritos Lo que se va a utilizar ellos para la fiesta, verdad Para que esté todo adornado bien bonito Permiso, señor Y aquí está ¿Quién es ese? Don Muchacho Ah, es Isa Ah, es Isa No es la manuela que Con permiso, señor Que diapinta Se quedó el sombrero Ahí está Un toque de look Ah, sí Cabalito Solo queda lo bonito que pasó Ahí estamos ¿Aquí lo venimos a traer? Sí, aquí va Ah, sí, pues Y aquí fuiste Venimos a traer ¿Qué va? Es cierto Vamos para allá Miren, ahí sí Vamos a buscar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a venir a traer aquí Está tierno, mira Ajá Pero el más oscuro solo es este Quédense ahí De acuerdo Un color muy bonito Ahí para que esté todo Hermoso Verdad, mamá Que más oscuro que esté verde No hay No, solo sería por el verde limón Este es el limón Muy verde Ah, ya sabe ¿Cuál es? Igual Sí, pues Solo es Podría ser este verde Este ¿Cuál es el turquesa? ¿Cuál es el turquesa? El turquesa sería aquel como está ese Ese sería el turquesa Dice Ese se usó para el cumpleaños de Chepe, mamá Sí Ese color fue Ahí sería un verdecito con un color Bien hermoso Qué bonitos colores de vejigas Ahí va Qué hermoso Hay unos bien finos Sí Ah, pero valen más caros Es como ese brillante que está ahí Mire, ve Ese, agárralo Exactamente Ahorita les vale el enfoque Ese vale carísimo Esa bolsa, miren Vale caro, caro Carísimo, miren Pero aquí Ahí da Ahí sí va a escoger un colorcito hermoso también Usted falta que cumple año, mamá Ah, hasta en octubre Octubre, ah, falta 15 de octubre Falta todavía ¿Qué cuesta esa, miren? Esa vale 30 Ah, 30 Ay, tan caro Está cómodo Igual esto 35 Y poquito trae, 50 El otro trae, 100 Muy bien Miren, aquí hay unos arreglos, miren Miren, aquí hay un arreglo con chocolates, creo Sí, con chocolates Y un globo flotando Bien hermoso Para un arreglo Para amigos Para sus novias Sus esposas Muy hermoso Mire este Esta cajita de De pinturas Labiales Y de un montón Miren, miren como está aquí Miren, ahí está el precio Miren, vale 160 Son muy bonitas Aquí hay arreglos para las novias Para las esposas Para todo La verdad que en este almacén Se podría decir que hay bastante Detalles, arreglos hermosos La verdad Muy bonitos Y por aquí está un niño también Que está por acá Hola Chepe Hola Guapo Feliz cumpleaños Mamá Mira aquí se celebró un cumpleaños Una mamá ¿Dónde está? Feliz cumpleaños Híjole, sí pues Día Feliz día mamá Muy hermoso La verdad que sí Miren amigos Como está por aquí La verdad es bastante Ahí está Entonces continúo allá afuera Muy bien Entonces ahorita Teo fue el que agarró al nene Con el tío Qué hermoso Qué hermoso Lo decía Te lo decía vos Teo Ah gracias Muchas gracias Me siento lagado Me siento muy contento Lavado 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 Qué bonito este almacén Para todos Aquí Fíjate que aquí Vienen bastante Varios 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 canales Porque aquí La verdad Lo que vienen a encontrar Aquí cabalos Aquí están todos Los adornos Aquí está todo Miren Este arreglo Que está por acá No son mentiras Miren aquí hay un arreglo También muy bonito La verdad Miren cómo se mira ahí De todo Aquí en Portemil Yo voy a querer salgo Aquí a traerlo Luis A traerlo Aquí no es de por justo Viaje que hace uno Sino que es fijo De lo que uno necesita Por algo Ah sí De todo hay Sí de todo ¿Va a ser la tejer No tenga feo? ¿Qué cuesta este? Plástico ¿Va a ver? Nene Allá viene el muchacho Venga Nene Venga Mi hijo venga Preciado ¿Qué cuesta este? Este me cuesta 12 metros Mirar que este arreglo Mirar que precioso Así tiene un traje típico Le cambiaron Y la guadalupana ¿Dónde tiene? La morelita Sí Qué bonito Sí, está chulo Es una imagen muy simbólica En México Ah sí Es muy respetado Muy bonito En todo el mundo No solo en México Sí En todos lados A los amigos Exacto Y mira Ahí está puro mexicano Muy calidad Calidad Eso Qué bonito Yo también soy mexicano Es el D&L Ahí está lo de eso Pero yo también soy mexicano Es el D&L Bueno, para chupar el chile Los mexicanos sí se comen los chiles Hasta las pepitas Ah sí Esos sí tienen Son fuertes para comer Yo creo que de allá viene el chile De ese que coja No sé Pero sí Creo que sí Bueno, entonces aquí Andan lo que son las chicas también Hola 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 De colores Este Estamos buscando lo que son los números Los números Ah, los números Ah, bueno El 1 y el 9 Qué bueno, qué bueno Entonces ahí Están escogiendo lo que son Es los adornos Qué bonito, qué bonito la verdad Muy bien Continúa por acá Creo que las chicas ya terminaron de hacer las compras Ya terminaron Llevaron 91 años Ah, no Ah, no 19 Yo al revés Lo que pasa es que yo compré Lo que es El color de vestido Entonces por eso vamos a combinar Lo que es como el vestido con los globos Exacto Pero no hay globos de colores Y vestidos de color Sí, es muy cierto Sí, es muy cierto Hacelo un poquito de color Entonces miren lo que se llevaron Los globos Miren estos globos hermosos Que están aquí Miren qué hermosura La verdad que sí Muy bonito Y aquellos que están allá también Esos verdes Ah, bueno, bueno, bueno Entonces está bien Así que ya les damos la cordial invitación Amigos Para el día de pasado mañana Pasado mañana va a cumplir los 19 años Así que están invitados también para vernos Ahí para que disfruten del video Ahí todo también Y bueno, gracias también por vernos Y desde ya Feliz cumpleaños Ya que es entre dos días Y ya adelantado Feliz cumpleaños Así que regresamos en breve Hasta la próxima Adiós Adiós por acá Adiós